de estudiantes tiene el SENA 8 millones de estudiantes tiene el SENA nivel, pues en el país y resulta que de 8 millones de estudiantes ninguno recibe formación en temas de población LGTBI, enfoque de género y diversidades, ninguno no hay ningún programa hoy que defienda o que forme a los profesionales hoy en ese tema entonces cuando me preguntas ahorita ¿qué podíamos hacer? es eso el fortalecimiento de los procesos dentro de la política pública que queden claros de qué exigencias va a tener la institucionalidad qué exigencias va a tener el tema laboral, cómo vamos a poder defender entonces la seguridad en la sociedad de las personas sexo y género diversas que las personas sexo y género diversas quedemos con representación en el Consejo de Medellín porque voy a ganar el Consejo de Medellín, es brutal y es fundamental pero que podamos discutir una política pública integral con lineamientos claros es lo que necesitamos o sea, lo que nosotros necesitamos es que la población LGTBI cuente con una política pública clara y de lineamientos firmes y macizos para que realmente se materialice Esto último que nos dice es claro porque lo podemos ver en cifras no, mucha gente puede decir no, ya hemos superado toda la discriminación Silvia, estamos en otro momento mire, ya no somos tan machistas pero mire las cifras y mire las cifras de una institución como el SENA que bueno es de todos los colombianos nos escriben un saludo a nuestros oyentes nos escribe Cristian Romero Cristian, Pablo al Consejo de Medellín te amamos Cristian, gracias por tu mensaje quieren preguntarle algo a Pablo estamos ya por los últimos minutos de nuestro programa te pregunto ahora unas preguntas generalizadas tengo una pregunta que es sobre cómo se imagina usted que debe ser el alcalde el próximo alcalde de Medellín esa pregunta la hago a todos los candidatos en este programa más allá de los caudillos así que los invito a darle like al programa suscribirse al canal darle click a la campanita para recibir notificaciones y escuchar que nosotros pensamos que escuchar es una forma de contribuir a la democracia y hoy ha sucedido un inconveniente con el alcalde actual una escena que nadie quiso nunca que se viera una escena terrible ni que fuera de tu partido hubo otro nadie quiere ver a un alcalde de Medellín así usted cómo se imagina cómo quiere que sea el alcalde de Medellín muchas gracias Pablo bueno el alcalde de Medellín definitivamente y lo voy a decir aquí no puede ser Federico Gutiérrez la persona que ya nos demostró que es un ladrón una persona que ya nos demostró que el tema de seguridad lo manejan de la lengua para afuera porque las cifras las cifras de violencia y inseguridad incrementaron en la alcaldía de él la alcaldía de la seguridad será la alcaldía de la seguridad definitivamente creo que el próximo alcalde de Medellín tiene que ser una persona o espero más bien que quien llegue sea este fulano o sea otro que aprenda a conversar con la corporación como el que como es el consejo de Medellín y la ciudadanía cuando le aterricemos a la ciudadanía la institucionalidad y la se la acerquemos vamos a llegar a consensos grandes vamos a llegar a conciliaciones vamos a llegar a escucharnos o sea no nunca este alcalde de Medellín actual escuchó no va al consejo de Medellín a los debates no va al consejo de Medellín a escuchar el tema del control político quien le hace control político para él es su enemigo entonces el próximo alcalde de Medellín tiene que ser alguien que soporte el control político como una de las bases de la democracia es una tiene que ser una persona que además de que escuche tenga el valor de argumentar no solamente a los concejales sino a la ciudadanía y no en medios preparado con guión sino aquí así de frente como se pueda conversar hoy ha habido un debate y dos horas después el alcalde de Medellín aparece con medios en medios de populismo y así como le gusta él escondiéndose necesitamos un alcalde que esté de frente que esté de frente a la ciudadanía que esté de frente a las posibilidades de construcción colectiva desde la corporación y desde la ciudadanía no creyendo que la imagen hoy como en campaña se hace creyendo que la imagen positiva es con la que se quedan en campaña la imagen positiva de mantenerse mantenerse en el tiempo y no el primer año sino en los cuatro años y eso se logra a partir de la escucha necesitamos un alcalde que aprenda a escuchar a argumentar y a defender los temas de ciudad más allá de sus temas particulares necesitamos un alcalde que de verdad además de que soporte el control político también lo haga un alcalde que diga venga no vamos a revisar este tema este tema está mal el tema de población LGTBI hay que revisarlo que sea él también quien proponga al Consejo de Medellín venga